Atención con esta información, ya le toca la segunda dosis de la Sputnik V. Estas dosis, según ha informado el presidente, ya han llegado a territorio nacional. Esto es muy importante y vamos a darle a conocer los detalles de dónde usted va a poder ser inmunizado, porque había preocupación de cuándo llegaban estas segundas dosis. Estamos con la viceministra de Salud, María René Castro, en este momento en contacto para ampliar esta información. Con buenas noticias, viceministra. Muy buenos días, Bania. Un gusto estar aquí en la revista El Día. Un saludo también a toda la población que nos está siguiendo a través de Bolivisión. Y muy importante la información, evidentemente ya estamos contando con los segundos componentes del vacuno Sputnik V. Están todavía en este momento en la desconsolidación, recuento, empaquetamiento. Así que estamos con trabajo continuo desde ayer, desde altas horas de la noche, madrugada. Y vamos a estar en la mañana más trabajando en este tema para que el día de hoy podamos distribuirlas de inmediato hacia los diferentes departamentos. Y así que los municipios y las gobernaciones también puedan trabajar de manera continua para garantizar que desde el día de mañana la población pueda acercarse por los puntos de vacunación y pueda contar ya con este segundo componente. ¿Quiénes van a poder contar con este segundo componente? ¿Hay que cumplir los tres meses? Así es, las personas tenemos diferentes grupos. Tenemos un grupo que ya ha cumplido los 90 días, un poco más, hemos tenido unas cuantas semanas de retraso, dos semanas. Estas personas que sí tienen los 90 días y este plazo van a poder acercarse a recibir su segundo componente de la vacuna Sputnik V. Cabe destacar además, ayer aclarábamos con algunos medios de comunicación, que evidentemente son las personas que corresponden al rango de más de 60 años, porque han sido justamente los que han recibido la primera dosis bajo este rango de edad. Por lo tanto, desde el día de mañana ya van a poder aproximarse. Las tareas ahora van a quedar realmente con los gobiernos nacionales, porque tienen que garantizar que la población pueda acercarse por los diferentes puntos de vacunación sin que haya ningún tipo de complicación. ¿Van a recibir esta segunda dosis donde han recibido la primera? Así es, tienen que recibirse justamente en los lugares donde han recibido la primera dosis. Por lo tanto, obviamente los municipios tienen que mover toda una logística importante para poder desplazar justamente las vacunas, junto con el servicio departamental de salud de cada departamento, para poder garantizar que estas vacunas vayan llegando a la población. ¿Cuántas han llegado ahora a nuestro país? No tengo ahorita el dato exacto de cuántas han llegado, pero sí que están siendo distribuidas. Están en este momento justamente en la fase de desconsolidación y recuento, porque estamos recibiendo pequeños lotes de manera muy seguida. No solamente uno, tenemos varios lotecitos que están llegando de manera continua. Por lo tanto, vamos contando, distribuyendo, empaquetando y vamos a ir enviando a los diferentes departamentos. Vice Ministra, cierro con esto para darle tranquilidad a la población. Se garantiza entonces la llegada de las segundas dosis. ¿No va a ser necesaria la combinación de vacunas? Todavía no. No es necesario porque los segundos componentes están llegando a nuestro país. Sin embargo, vamos haciéndole seguimiento siempre a la información científica de lo que se está generando con las vacunas heterólogas o como les llaman las vacunas que se están combinando. Pero todavía vamos viendo que nosotros como país tenemos garantizadas los segundos componentes para la población. Muy bien, vamos a estar pendientes de este tema. Vice Ministra, gracias por su tiempo. Que le vaya bien. Buen día. Que tenga muy buen día y un saludo nuevamente a todos los que nos están siguiendo. Igualmente un saludo. Continuamos con más. Gracias.